Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más del canal, un nuevo juego Como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precios y simo like Chicos, este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo vertical llamado Bridge Legends Es un juego que pinta estar bueno, interesante, así que vamos a darle por acá a Star Vamos a ver de que se trata, ok Tenemos ahí que una princesa, una reina y nos están diciendo que Subamos esto por acá, ok, perfecto, lo ponemos ahí, ya está Le damos go Pasó el primero, pero si no estoy mal, después habían otros espacios por poner, claro que sí Ponemos entonces este acá y le damos go, ok, entendido entonces Hay que hacer lo posible para que el tipo este pueda pasar y luego se encuentre con la reina Pero bueno, aquí, a ver, aquí hay uno Ah, ok, ya ven dos, listo, listo, entiendo, o sea Nos ponen el trozo de madera y nos dicen cuantas cantidades hay, en este caso necesitábamos dos Y mira, se logra reunir con la reina, muy bien Nivel completado, le damos por aquí, ok Con conexión a internet entonces podemos ganar el doble de recompensa En este caso, como no estamos conectados, no hay ningún problema, mira Oh ¿Y este? Adiós Esa es la trama del juego, eh, se le llevan la reina a la princesa Así que, bueno, podemos también bajarlo Perfecto, vamos allá A ver, quiero saber si yo puedo dejarlos arreglando todos de una vez Es decir, por ejemplo, ponemos este aquí, ponemos este acá, luego pasamos al otro Ah, no, no, toca escena por escena Ok, perfecto Pensé que se podían arreglar todos y luego ya cuadrarse, entonces quedaría aquí Y ese quedaría acá Y le damos gold Me llevo ese Lleva una Una llavecita y eso nos permite abrir y ganar por aquí monedas Perfecto Bien, vamos por acá Abrimos ese cobrecito que nos han dado Ah, una nueva skin Listo A ver, vamos a ver Este de aquí Y le damos start El tipo ya va a más Más pinche ahí, Tito Uy A ver, este de acá Y este de aquí, vamos Opa, les intenta como caer, eh Ya nos van indicando por ahí cositas que hay que tener en cuenta Este pasa ahí ¿Para qué si se puede? Sí Uf Hay unos que da la impresión de que ya se va a caer, ¿no? Oye, eso no se puede girar Ah No, para ahí que no se puede girar, eh No se podía girar, o sea Así como nos los dan, tenemos que ponerlos en el nivel Vale Perfecto Está chévere, está interesante 45 monedas por aquí Le damos por aquí No, gracias Y le damos construir A ver ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿O es? Esto Construimos eso Vale O sea, aparte del juego que estamos normal Tenemos la posibilidad de hacer las construcciones Vamos ahí, por ahí 10, 15 y 10 Perfecto Y nos podríamos haber visto algún video o algo Y nos dan un poquito más de estrellas Vamos a ver ¿Bonus? Bueno Ah, vale No lo he entendido muy bien Pero era hacer lo posible para que cayeran sobre eso, ¿no? Muy bien Cerramos esto aquí Vamos con el siguiente nivel Ya estamos con... Ah, sí, señor Mira, eh Mira como el guante de Thanos ahí ¿Esto para qué? Eso ahí Este acá Y este acá A ver Me pregunto Porque ya creo que solamente me queda uno No sé si voy a poder organizarlo Ah Vale, vale Entiendo, entiendo O sea Por cada nivel Hay cierto número de objetos que podemos utilizar en cada escena Mira, en este caso tenemos uno aquí y otro acá No hay más Listo ¿Y ahora van a ponerse a pelear ahí o qué? Mira, mira el bailecito que hace Me ha parecido gracioso Bien, tengo que volver acá a continuar El guante de Thanos, ¿no? A ver Vamos por aquí Ahora sí vamos a llegar a donde el propio Boss, ¿seguro? Sí, ahí lo tiene Bueno Entonces Entiendo que este va acá Y que este va aquí ¿Listo? Qué chévere la impresión Como de que se va a caer, ¿no? Bueno Aquí entonces Ponemos este acá Y este reforzado Ah, acá Listo Listo De refuerzo ahí De momento están sencillos, ¿eh? Están sencillos Están fáciles Pero bueno Ponemos este acá Ponemos este aquí Ahora Este por aquí ¿Uno solamente? No sé si lo hice bien Oh My Oh My Oh My Uy, alcancé a pasar No lo puedo creer Lo había puesto mal, chicos Lo había puesto mal, ¿eh? Lo había puesto mal No me fijé muy bien Solamente me dieron una estrella No sé por qué A ver Le pegamos 50 Muy bien Muy bien Perfecto Ahora viene otra cosa ¿Quién se la llevó? ¿Otra vez? Ah Jejeje No lo deja en paz, ¿no? A ver Este es como otra locación Ahora parece que hay como hielo Si no estoy mal Bueno A ver Ah, esto es diferente ¿Para qué esto? Seguro para que lo lleve Ah Ok, ok, ok O sea, ya no se hace Presión hacia abajo Sino que ahora Lo ayudas a subir Vale, subo este aquí Entonces pongo este aquí Y pongo este acá Y le damos Dos Vamos Eso es Muy bien Y nos queda faltando Este por acá Este por acá Este lo voy a poner del lado de acá Este lo voy a poner del lado de acá Y yo creo que debemos ponerlo aquí Ahora tenemos que poner tres Listo Más seguro de ahí para dónde, chicos No te preocupes Que no te vas a caer, amigo Porque me ha pasado todo asustadito ¿No? A ver ¿Cuánto nos ganamos aquí? 45 moneditas Ah, esta vez Si pasamos entre estrellas Bueno Esto yo creo que No podemos Hasta que no Hasta que no tengamos Todo el dinero posible ¿No? Tiramos aquí 50 más Perfecto Bueno Continuemos entonces Ahora es otro Mira, le ha cambiado eso Listo Ponemos este aquí Ponemos este acá Pongo aquí Pongo acá Y pongo acá ¿No es cierto? Sí Sí, 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 sí Bien Bien, bien, bien Lo logramos A ver Aquí este Y ponemos uno acá Y otro acá Vamos Eso es Perfecto Y ponemos uno Y dos Y ponemos Aquí estaban Tres de estos Y vamos para allá A ver ¿Cómo lo derrota Ahora, eh? Ah Je Sin duda alguna Me gusta el bailecito Que hace realmente Muy bien Le vamos a construir A ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah Ok Lo que me voy ganando Muy bien Muy bien Muy bien Voy a construir algo diferente Ese Este o este Este o este Porque el otro Se puede construir Pero viendo un video Lo bueno es que el juego Al parecer O sea Con conexión Te permite también En qué momento Ver la publicidad Que sería lo interesante No Vamos aquí ¿Qué vamos a poner aquí? Bueno, este Aquí Este acá Este aquí Este acá Bueno, no sé si lo hice bien Chicos Bueno Había quedado Mal el soporte De ese lado Pero bueno Lo logramos Aquí ya se va Complicando la cosa Ahí Acá Este se está Un poquito más sencillo Digo yo Perfecto Y aquí Vamos a poner Este Acá Este Aquí Este Aquí Este Y este Aquí Claro que sí Muy bien O sea Hacemos buena Buena presión Hacia los lados Muy bien Le vamos a poner A continuar Que nos han dado Por aquí Quitamos todo esto Ya está O sea Tenemos que simplemente Ganarle No Destruirlo Ok Cada bonus Es diferente Chicos Cada bonus Es diferente Pero con la misma Teología Y es ganar Obviamente De eso Vale Me he llevado Esa Una patineta No sé para qué Es como una patineta Vale Vamos con la siguiente De pronto puedo hacer Un salvavidas O algo Voy a poner Este aquí Este aquí Y este acá Vamos Ah Vale Pero a ver Se supone que va Sobre la patineta ¿Por qué tendría que Que generar eso así? Este aquí Este acá Bueno Bueno No sé si estará bien Lo que estoy haciendo Pero vamos a intentar Oh Jejeje Vale Primera vez que sucede Este Primera vez que sucede Esto por aquí Este Entonces yo creo que va Acá Chicos Este va aquí Este va acá Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Oh my god A ver A ver A ver A ver Este va aquí Necesito Esta protección Acá Aquí Aquí Y este ¿Dónde queda? No Bueno Está complicado No Es que no puedo Ni salir Vale Vale Lo siento Lo siento Amigo No No entiendo Cómo Tiene que ir Este Este creo Que si va Ahí De estos Tenemos Dos Pero no sé De que la bomba Vaya del lado De acá Acá O sea Si era así Pero la bomba Tiene que ir Del otro lado Ok Este lado De acá De acá Este lado De acá Y Ok Perfecto Vamos Muy bien Claro Vaya vamos a algunas Pero Estuvo mejor Vale Bueno chicos Venga Vamos a dejar de momento La review del juego Por aquí Se ve interesante Bueno No requiere conexión Y está divertido Obviamente A medida que Vemos avanzando Más Las cosas Se van complicando Un poquito Más Pero está Super chévere Espero que a ustedes También les haya gustado Chicos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao Chao